Pablo, ¿tienes tu libro? ¿Tienes tu libro de ciencias? Sí. Vale, recuérdame las formas de relieve de interior. De interior, sí. De interior. Recuérdamelas. Son muchas. Truco, página 66. Venga. Tenemos por un lado, lo dijo Nicolás ya, relieve monta... Montañoso. Dentro de montañoso hay tres tipos. Sierra, cordillera, colinas. Muy bien, ¿tienes claro que es cada cosa? Sí. Vale, vamos con el relieve llano, chiqui. Hay tres tipos. Valle, meseta, y una depresión. Perfecto. A ver, un momentito, que tengo por aquí una cosa para recordaros. Vale, no, esto no. Ahí. Vale, ¿qué diferencia, Pablo, hay básicamente entre una meseta y una depresión? Y una depresión es un terreno llano, hundido. Sí. Y una... Y una meseta es un terreno llano, elevado. Ahí tienes una pista. Chiqui, ahí tienes pistas. Una depresión es un terreno hundido. Y una llanura. Y una llanura. Perdón, ¿y una meseta? Un terreno elevado. A bastante altura, ¿verdad? ¿Con respecto a qué? ¿Al nivel del...? Mar. Del mar. Chiqui, vamos aquí, Pablo, a recordar los relieves. ¿Hasta aquí alguna duda, Pablo? No. No. Vale. Aquí ya hicimos ejercicios, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos aquí, por fin. Ahí tenemos. Vale, recuérdame los relieves de costa, por favor. ¿Cabo? Sí, ¿qué es un cabo? Es un osoriente de tierra que se adentra en el mar. Lo veis ahí, ¿no? Que hicimos ahí algunas cositas, ¿no? ¿Lo hiciste tú también en tu libro? ¿Qué? ¿Lo hiciste en tu libro, esto? Sí. ¿Estos símbolos? ¿Sí? Sí. Lo van a venir muy bien. Vale, siguiente relieve de costa. Una península. Ajá. Es una extensión de tierra rodeada de agua por todas partes, menos por una. Menos por una. Vimos varios ejemplos, la península balcánica, la península itálica, la península ibérica, la península de Yucatán. Vimos un montón y de cabos. Vimos el cabo de San Antonio, el cabo de Lanao, el cabo de Buena Esperanza, un montón, ¿eh? ¿Vale? Vale, isla. Esta creo que la dijo Karim, si no recuerdo mal. Una isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Por todas partes. ¿Qué diferencia hay entre una isla y una península? Que una península está rodeada de agua por todas partes menos por una. Ahí la tenéis. ¿Y la isla? Y una isla está rodeada por agua de todas partes. Por todas partes, per tot arreu, y vimos islas pequeñas y grandes. ¿Vale? Vimos Reino Unido, Irlanda, Córcega, Cerdeña, las Baleares, las Canarias, ¿te acuerdas? Sí. Y las Bahamas, hay un montón, hay infinidad. Vale, vamos aquí. ¿Qué es una bahía? Una bahía es un entrante de mar en la tierra. ¿Quién gana? ¿A quién? El agua. ¿A quién? A la tierra. El agua a la tierra. Y por otro lado teníamos un... Un golfo. Un golfo. ¿Qué era un golfo? Un golfo es una gran extensión del mar que se adentra en la tierra entre los cabos. Entre dos cabos, es decir, entre dos salientes. Los tenéis ahí marcados en rojo, ¿lo veis? Sí. Vale. ¿Cuál es la gran diferencia básica? Aparte de que está entre dos cabos el golfo, ¿qué gran diferencia tiene con respecto a una bahía? Una bahía es más grande que un golfo. Al revés, Chiqui, al revés. No, es más pequeño. Es más pequeña. Vimos un ejemplo, la bahía de Cádiz y el golfo de Cádiz. ¿Te acuerdas? Sí. Chiqui, ¿te acuerdas? ¿Ves aquí Google Earth? ¿Lo ves? Veo el libro. Y ahora ves Google Earth. ¿Ves que yo me voy acercando aquí a Cádiz? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Ves el puño? Ahí. ¿Ves ahí si se abre y se cierra? Ahí. Sí. ¿Eso qué es? Un entrante de agua que se adentra en la tierra. Míralo, ¿qué es eso? Un poco más grande. ¿Qué es eso? Un poco más grande. Ahí. ¿Una bahía o un golfo? ¿Una bahía o un golfo, Pablo? ¿Bahía? ¿Una bahía? Claro que sí. Y esta parte de aquí. Fíjate, mira, ¿ves la línea con el ratón? Viene imaginaria, ¿eh? Fíjate. Lo vimos ya esto, ¿verdad? Eso es un gol. Ya, fíjate, fíjate, aquí hay un cabo. ¿Lo ves ahí? Ahí. ¿Lo ves? Sí. Y ahí otro. Ahí. ¿Lo ves? Vale, Pablo, hasta aquí dudas. ¿Por? Pablo, dudas. No tengo. Vale, nos quedamos aquí. Hicimos este, el 3, ¿verdad? Y el 4, y el 2, ¿verdad? Sí. Vale, el cabo también lo hicimos, lo hicimos con Ángela, me parece, ¿no? Sí. Vale, y esto de aquí, este ya no lo hicimos, ¿no? No. Vale, ¿puede leer el ejercicio 5, por favor? Es un archipiélago, páramos. No, no, lee bien, lee bien, lee bien. Archipiélago. Archipiélago, sí. Observa y marca. Vale, tienes ahí una foto del archipiélago de las Islas Canarias, chiqui, de las Islas Canarias. Ahí tienes el archipiélago de las Canarias. Vale. Pues, pediciéndome, tienes dos opciones. Una isla de gran tamaño, un conjunto de islas próximas entre sí. ¿Qué piensas? La de abajo. La de abajo. Un conjunto de islas próximas entre sí. Un archipiélago. Por cierto, Pablo, esto, adivina. Está en el examen. Está en el examen. Un archipiélago, que esto ya lo dijimos por encima, ¿vale? Pero que os quede claro. ¿Vale? Mientras yo hago una cosita, ¿puedes leer, por favor? ¿Has marcado? Sí. Vale, ¿puedes leer, por favor, el cuadro morado? Sí. La costa puede ser alta o baja. En la costa el relieve es muy diverso. Hay entrantes de la tierra en el mar y entrantes del mar en la tierra. Muy bien, Pablo. Voy a turnar a una chica, ¿vale? Perfecto, Pablo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estoy muy contento contigo, Pablo. Enhorabuena. Muy bien. A ver, una chica. A ver, una chica. Carmen. What? Carmen. Carmen. Nada. Carmen. Vas con la aranza azul. Carmen, sí que vas. Carmen, vale, dime, la costa alta, básicamente, ¿qué dijimos que era? Carmen. ¿Qué? La costa alta, básicamente, eran qué? Carmen. ¿Estás viendo que lo estoy haciendo yo? Carmen. Acantilados, formaciones rocosas verticales enormes. Vimos los acantilados de Dover, hay muchos más. y en la costa baja, básicamente, ¿qué eran? Playas de arena o de rocas pequeñitas. Una playa, una playa. Vale, ¿Aranza Azú funciona ya? ¿Aranza Azú? Sí. ¿Estás por ahí? ¿Aranza Azú? Sí, estoy. Vale, ¿te ha quedado claro el recordatorio de que la costa alta son básicamente acantilados? Sí. Son paredes verticales en el mar. y vimos ya fotografías, ¿te acuerdas? Chiqui, ¿Aranza Azú? ¿Qué? Dime entrantes de la tierra en el mar. Recuérdame qué son. Dime, la palabra técnica. Entrantes de la tierra en el mar y entrantes de mar en la tierra. Dime, dime. Ya hicimos un, ya hicimos el ejercicio 3, ¿eh? Recuerda, recuerda, busca el ejercicio 3 en tu libro. Entrantes de tierra en el mar había dos tipos. ¿Cuáles eran? Cabo. Sí. Península. Claro que sí, Chiqui. Cabo y península, ¿verdad? Vale, y al revés, y entrantes de mar en la tierra, ¿cuáles eran? Bahía y golfo. Muy bien, ¿qué diferencia básica hay entre una bahía y un golfo, Chiqui? Una bahía y un golfo. Sí. El tamaño. El tamaño. La bahía es mucho más pequeña y el golfo está entre dos cabos. Acordaos de ese pequeño detalle y no tan pequeño. Aranzazu, esto es recordatorio, no hace falta que lo hagáis si no queréis, si no os da tiempo, ¿vale? Porque esto ya lo hemos hecho, simplemente es recordar. ¿Vale? Aranzazu, ¿puedo cambiar? Aranzazu. Chiqui, ¿qué? Que si puedo cambiar. Ah, vale, vale. ¿Sí? No, sigue conmigo. Aranzazu, ¿estás viendo Google Earth? Es la bahía no. Eso es agua. ¿Ves la tierra? Sí. ¿El globo terráqueo? Sí. Aranzazu, ¿ves que hago zoom? Eso sí. Ahora lo ves. ¿Eso qué es? Agua. Una porra. Ahí hay más cosas. Y también... Islas. Islas próximas entre sí. Eso tiene un nombre en ciencias, ¿eh? Islas Canarias. Son las Canarias, pero tiene un nombre. Lo acaba de decir Pablo. En el ejercicio número 4 hemos dicho que sale a examen. Chiqui. Es verdad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese conjunto de islas próximas entre sí, Chiqui? Islas próximas entre sí. ¿Cómo se llama eso? Mira el ejercicio número 4. Perdón, 4, a ver. Sí, el 5, el 5. Lee el enunciado de 5, por fi. Que es un archipiélago y marca. Vale. Que es un archipiélago, un conjunto de islas próximas entre sí. ¿Eso es un conjunto de islas próximas entre sí? Aranzazu, Chiquiina. ¿Eso es un conjunto de islas próximas entre sí? No. ¿What? Pero Chiqui, pero mira estas dos islas que casi se están tocando. O sea, incluso hay una pequeñita ahí. Míralo. Sí. ¿Esto qué es? Eso son islas y agua. A ver, Chiqui. Lee la respuesta del 5. Un conjunto de islas próximas entre sí. Lee la segunda, la tercera y la cuarta palabra de la pregunta. ¿Qué es eso? Chaco. Es un... A ver, lee la respuesta y la pregunta menos la primera palabra. Conjunto de islas próximas entre sí. Segunda palabra de la pregunta. Es... Conjunto. Chiqui, a ver, Aranzazu, no sé si me estoy explicando bien o no. A ver, a ver, ¿es este ejercicio? Sí. ¿Ves el ejercicio? Sí. Vale, léelo al revés. Un conjunto de islas próximas entre sí. Sí, entre próximas islas de conjunto. no, 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 que leas desde aquí hasta el final. un conjunto chiqui, desde aquí, ahí, ahí, ahí. Un conjunto de islas próximas entre sí. Sigue. Hacia arriba. archipiélago. es, es, un archipiélago. Es un archipiélago. Otra vez. Un conjunto. Un conjunto de de islas próximas entre sí. Es, un, es, un archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? ¿Qué es? Que no, que no, ¿qué es un archipiélago? Un archipiélago. Es eso. La isla es tan rara. Conjunto de islas próximas entre sí. Aranzazu, ¿qué es esto? ¿El qué? Eso que te muestro. ¿El libro? No. Te estoy mostrando bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aranzazu, no puedo perder tanto tiempo con esto, chiqui. Es, esos son un conjunto de islas. Que sí. ¿Y cómo se llama un conjunto de islas próximas entre sí? ¿Qué nombre recibe? Que sale en el examen. Es un archipiélago. Por fin. Bien, bien. ¡Bien! ¿Y esto? ¿Cuántas islas cuentas en este archipiélago? Una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Por ahí hay alguna pérdida por ahí, ¿verdad? Aranzazu, tiro para atrás. Tiro para atrás. Ahí había aviones. Hay aeropuertos. Aranzazu, tiro para atrás. Ok, Mackey. Ok, Mackey. Me voy a medio del Atlántico Norte. Ahí. Ok. Eso. ¡Guau! ¿Qué pone ahí? Azores. Azores. Esas son islas, ¿me escuchas? Son islas que pertenecen a Portugal. ¿Esto qué es? Aranzazu, ¿eso qué es? Por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis islas próximas entre sí. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Son islas próximas entre sí. ¿Y cómo se llama un conjunto de islas próximas entre sí? Un antipiálogo. Muy bien, tiro para atrás, Aranzazu. Ok. Vale. Muy bien. Vale, me voy aquí. ¡Guau! ¿Lo ves? Cuenta las islas. Un antipiálogo. Una. Otro son antipiálogo. Dos. El antipiálogo Balear. ¿Lo ves? Balear. Vale. Un antipiálogo del ar. Balear. Me voy para acá, mira. ¿Cuántas islas hay ahí? Allí hay un antipiálogo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez. ¿Esto qué es? Un antipiálogo. ¿Un qué? ¿Un qué? Un antipiálogo. Un antipiálogo. Es el antipiálogo de las islas griegas. Es un antipiálogo. ¿Ha quedado claro qué es un antipiálogo, chiqui? Que te lo voy a preguntar. Mejor es antipiálogo. ¿Qué te ha quedado claro? Claro que sí. Vale. Chiqui, doy tu mano. Qué bonito. Por favor, por favor, estás concentrado, por favor, venga. Uh, no veo. What? Se me ha ido el ratón. Vale. A ver. Manuel, que tenga la mano levantadita. Manolo. Manuel, ¿estás conmigo? Manuel. Chiqui, ¿estás viendo Google Earth? No. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale, ¿ves cómo tiro para atrás? Sí, lo veo. Vale, te voy a poner una cosita. Te voy a poner una cosita, chiqui. ¿Y a dónde me he ido? En medio del Pacífico. ¿Lo ves? ¿Ves que hay inmensidad de agua salada a lo bestia? ¿Eso qué es? Un océano. What? ¿Se te ha renderizado? ¿Qué? ¿Esto qué es, chiqui? Ah, islas. ¿Están próximas entre sí? Mira, una, dos, tres, cuatro, un poco más. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Todas juntitas. ¿Eso qué es? Ahora, si antes vive ella solo una, un archipiélago. Un archipiélago. Me voy aquí. Chiqui, ¿lo estás viendo? Un poco más. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué pone ahí? Japón. Si hago zoom, lo ves más o menos estable. ¿Qué es esto? Esto. Mira. Un archipiélago. Otro archipiélago. Está toda la tierra llena de archipiélagos. Cuidado. ¿Sí o no? Sí. ¿Esto qué es? Un archipiélago. Otro archipiélago. Cuba, La Habana. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Manolo, doy turno. Vale. Vale. Pasamos página 70, por fi. ¿Vale? Doy turno a una chica. Gracias, Manuel. De nada. Vale. Muy bien, Manuel. Vale. Mi amiga esta chiquitina que es tan dulce. A ver si va. Ángela. Hola. Hola. Vamos con esto que sale en el examen. Todos salen en el examen, por cierto. Si es que... Venga. Un río es una corriente continua de agua dulce que desee. Se se enboca en el mar o en otro río. ¿Qué es un río? Pues... Pues... Un río. Eso no, 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 no. Chiqui, mira. Cuidado. Cuidado ahí. Un río. ¿Qué es, Ángela? Es una corriente con de una dulce que desemboca en el mar o en otro río. Vale, si desemboca en el mar o en otro, si desembocara en otro río se llaman afluentes. ¿Vale? Pero en un principio, sí, sí, lo voy a preguntar. Sí, lo voy a preguntar. Cuidado, ¿eh? Vale. El recorrido... El recorrido que realiza un río se llama Curso. A lo largo de su curso, los ríos atraviesan distintos paisajes. ¿Qué es un río, Chiqui? Es una corriente de una de agua dulce que desemboca en el mar o en otro río. ¿Qué es el curso de un río? El recorrido que realiza un río. Ya está, muy bien. Vale, ¿lo tienes claro estas dos preguntas del examen? Sí. Los ríos en las montañas, Ángela. Los ríos en las montañas. Los ríos nacen en las montañas y discurren por los valles por los valles. ¿Qué era un valle? ¿Te acuerdas de esta forma? Chiqui, ¿te acuerdas de esta forma? Sí. ¿Verdad? Vale, venga, sigue. En las montañas en las montañas y los ríos en las montañas los ríos son estrechos y llevan poca agua. Sus aguas son muy rápidas porque hay mucha pendiente. Vale. En las montañas, vale, escucha, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Vale. En las montañas ríos estrechos y poca agua y muy rápida. Poca agua y aguas muy rápidas, aguas rápidas. ¿Sabes lo que es la pendiente? La inclinación, la inclinación. Mira, mira, ¿lo ves? Sí. Mira, la nieve se derrite y empieza a salir un chorrito de agua súper rápido. ¿Lo ves? ¿Te queda claro? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí, guay? Dime las características de los ríos en las montañas. ¿Qué? Que me digas las características de los ríos en las montañas. ¿Dónde nacen los ríos? Se derrite la nieve, se derrite la nieve, ¿verdad? Se derrite, ¿verdad? Por efecto del calor sube la temperatura. Y como forma gotitas de agua pequeñitas, forma riachuelos pequeños, pero muy rápidos. ¿Por qué? Porque hay mucha ¿qué? Pendiente. Mucha pendiente. ¿Esto es mucha pendiente, Ángela? Sí. ¿Y esto? No. ¿Verdad? ¿Es la diferencia? ¿Verdad? ¿Vale? Sí. Poca agua y muy rápida. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Vale. Mira. Para que veas. Chiqui. Curiosidad. Nacimiento de río Cuervo. Una preciosidad. Mira. ¿Lo ves? Sí. ¿Has visto? Aguas rápidas y poca. ¿Visto? ¿Has visto? Vale. ¿Tú y turno? Vale. Vale. Estáos ahí alerta, por fin. Venga. Álvaro. Álvaro, ¿estás conmigo? Sí. Vale. Vamos a las llanuras. Alerta que aquí hay cositas, ¿eh? Ok. Vale. Se ve ahí más o menos los dos a la vez, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Para hacer algún mini esquema ahí al lado. Vale. Vete leyéndome, por favor, los ríos y las llanuras, por fa. ¿En las llanuras y los ríos son anchos? No, no hay una palabra y. En las llanuras, en las llanuras, los ríos son... Los ríos son anchos y discurren lentamente por el terreno. ¿Por qué? Porque, 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 porque el terreno es llano. Es lógico, ¿verdad? Vale. Los ríos son anchos. En las llanuras, ¿ves que los subrayo así? Sí. En las llanuras, los ríos son anchos y lentos. ¿Vale? Llevan abundante agua. ¿Sí? Vale. Esto de aquí, adivina, chiqui, adivina. En las llanuras, los ríos son anchos y lentos. Llevan abundante agua. ¿Vale? Adivina. Reciben el agua de otros ríos que son sus afluentes. Y te voy a preguntar ¿qué es un afluente? Un río que desemboca en otro río. Ya está. ¿Vale? ¿Cómo podríamos representar aquí este tramo del río? ¿Cómo es la pendiente? Si está en una llanura, ¿cómo es? Breta. Así. Va haciendo curvas. El río ya no es así. Ya es más planito, ¿no? ¿Verdad? Y va haciendo una especie de curvas que lo veremos ya en tercero. ¿Vale? Y además, y además, esas curvas están llenitas. ¿Por qué? Porque sus aguas son ¿cómo? ¿Cómo son sus aguas? Saladas. Chiqui, ¿saladas un río? Ah, no, no. ¿Qué es un río? Vete arriba. ¿Qué es un río? ¿Qué es un río, Álvaro? Lo ha dicho antes, Ángela. Tres veces, creo, dos. Un río es una corriente continua de agua dulce. Ah, dulce, dulce. Chiqui, que las saladas son... es el mar y los océanos, no confundas. ¿Lo ves? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es un afluente? ¿Qué es un afluente? Es un río que desemboca en otro río. Mira, mira, ¿ves que lo pongo en azul diferente? Mira. ¿Lo ves? Sí. Esos son afluentes. Estos ríos no terminan en el mar. Y por eso tiene más agua, porque los afluentes le dan agua. Lleva abundante agua. ¿Te das cuenta? Sí. Sí. Cuidado con el tema de agua dulce y salada, ¿eh? ¿Sí? Álvaro, ¿sí o no? Sí. Vale. Doy turno a una chica un segundito. Venga. ¿Estás tomando nota? ¿Ah? ¿Ah? ¿Álvaro? Bueno, supongo que sí. A ver, Elena, que hace tiempo que no hablo contigo. Elena. 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 Elena, ¿por qué no me respondes? María. María. Hola, María. ¿Te ha dado tiempo? Sí. Vale. Te lo voy a poner ahora, yo que sé, de naranja. Vale. Venga. En la costa, vete leyendo, por fin. En la costa finales, los ríos llegan a la costa. Vale. Allí son muy anchos y sus aguas discurren y lentas muy lentas en un lugar en un lugar en un en un que un río pierde sus aguas al mar se de desembocadura. Desembocadura. María, ¿cómo son las aguas en la costa o cerca de ella? Muy anchas. Muy anchas y sus aguas discurren. A ver, a ver, chiquis, estamos subrayando por algo para que se te quede mejor. ¿Cómo son las aguas en la costa? Muy anchas y muy lentas. ¿Y cómo son las aguas en la costa? Muy anchas y muy lentas. Vale. ¿Qué es la desembocadura? El lugar en el que un río vierte sus aguas al mar. ¿Lo ves? Que le doy la vuelta. Sí. ¿Qué es la desembocadura, chiqui? La desembocadura son las aguas al mar se llaman desembocadura. Vale, lo vamos a representar así. Así. ¿Lo ves? Así. Sí. Con modificaciones. Así. Esto sería el esquema de la desembocadura en naranja. Así aproximadamente. ¿Vale? ¿Ves este mini esquema? Aquí. Sí. Este. El primero. El primero. Este. ¿Ves qué primero hace? ¿Vale? Sí. ¿Esto dónde está? Las montañas. Y después nos vamos aquí. ¿Ves? se hace más grande porque tiene afluentes y luego desemboca. ¿Has subrayado? Sí. Queda un minutillo, ¿no? Queda un minutillo, ¿verdad, María? Sí. ¿Podéis volver a entrar? Que quiero enseñaros ríos reales en vez de esquemas. Vale. Vale, venga, dejo de grabar y entramos. Pepa, ¿te han quedado claro los esquemas? Sí. Vale, recapitulando. ¿Cómo son las aguas en las montañas donde nacen? Las aguas, ¿cómo son? ¿Rápidas o lentas? En las montañas son rápidas. Rápidas. ¿Las aguas son estrechas o anchas? Estrechas, estrechas. ¿Te acuerdas de los valles que forman una V? Sí. Por aquí descienden las aguas, ¿vale? Y forman otros ríos más anchos y luego desemboca. ¿Lo ves? Sí. Vale, me voy al otro lado y te pregunto, Pepa, ¿cómo son las aguas en las llanuras? ¿Anchas anchas o estrechas? Los ríos son anchos y son lentos o son rápidos? Lentos. Lentos, porque ya es más llanito, ¿verdad? Sí. Vale, ¿qué hace que los ríos engorden? ¿Qué tienen que hacen que estos ríos tienen otros ríos otros ríos otros ríos otros riachuelos o ríos que desembocan en él? ¿Cómo se llaman esos ríos? Ah. Afluentes. Un afluente, muy bien. Y una vez el río llega al mar porque la inmensa mayoría si no todos son los ríos en la costa. Desembocan en la costa. ¿Cómo son las aguas? Y los ríos Las aguas son muy lentas y son y... Son muy lentas y muy anchas. Muy lentas y muy anchas. Y se abre en ramas, ¿eh? Se abre en ramas. ¿Vale? Muchas veces. Se abre en ramas. ¿Cómo se llama el tramo final del río, Pepis? Desembocadura. Vale. Pepa, en nombre de la clase, ¿estás viendo, por favor, Google Earth? Mira que estoy grabando porque no se me había olvidado. Vale, estoy grabando. Vale, Pepa, ¿qué era esto? Un trozo, un enorme trozo de tierra que se adentra en el mar. Lo vimos contigo, además. ¿Eso qué es? Un... Un... Un ape... Era... Un ape... Un ape... Iker. Iker. Iker, vas con lag. Iker, ¿qué era eso? Iker. Una península. Muy bien, Pepa. Iker. Muy bien. Vale. ¿Veis que me voy para atrás? Chiquis, me vuelvo para aquí. Me voy a España. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de río para que lo veáis desde el espacio. Me voy... Paso a España y me voy a Egipto. ¿Veis esto aquí? Iker, ¿lo estáis viendo? Sí. Ese es un cabo. Una porra. Desde aquí. Ahí. ¿Lo veis? ¿Veis que hay una montaña? Sí. ¿Vale? ¿Veis que ahí hay agua? Sí. Vale. ¿Aquí esto qué es? El principio de las montañas de un río. Aquí, ¿veis como el agua es finita? Ahí. Ahí. Sí. ¿Y qué? ¿Lo veis? ¿Y qué? ¿Lo veis? Sí. Vale. Si sigo hacia el norte, ¿veis por aquí? Sí. Ahí, 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 ahí. Es que no sé si va lento o va rápido para vosotros. Es que no lo sé. Va bien. A mí me va bien. ¿Va bien? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Veis que se va haciendo cada vez más ancho? Sí. ¿Lo veis? Sí. Sigue por aquí y empieza a hacer unas curvas. ¿Lo veis? Sí. Sí. Vale. ¿Veis por aquí estas ramificaciones? Ahí. Sí. ¿Eso qué es? Aflu. Aflu. Afluentes. Son ríos que desembocan en el propio río principal. Ahí tenéis otro. Mira, ¿lo veis? Sí. Que hay afluentes por aquí. ¿Veis las ramitas? Sí. Que van por aquí, van haciendo el río más gordo. ¿Lo veis o no lo veis? Seguimos el curso del río. Me voy para arriba porque aquí... Ahí. ¿Lo veis? Por aquí. Pin, 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 pin. Curvas, curvas, curvas. Y se va haciendo cada vez más gordo. ¿Lo veis? Sí. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Eso qué es, Iker? Eso es... Una ramita por ahí. ¿Lo ves por aquí? Chiqui, por ahí. Sí. ¿Cómo se llama eso? Aflu... Afluente. Afluente. Sigue por aquí. Curvaca. Mira, pum. ¿Lo veis? Para arriba. Otra vez. Se hace más ancho. Fijaos si se hace ancho. Sí. ¿Cuántos más afluentes tienen? Más ancho se hace. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahora que se va haciendo cada vez más ancho? Sí. Vale. ¿Y esta parte de aquí qué es? Es... La que se abre en forma de abanico. Hemos hecho un esquema, chiquis. ¿La desembocadura? Claro que sí, Pepi. Es la desembocadura. Fijaos que aquí yo se he hecho una forma de abanico. ¿Lo veis? Sí. Sí. Parece más un por ciento. Primero, corto... Perdón. Rápido y estrecho. Luego, ancho y lento. Y luego, súper ancho y súper lento. Y se abre en abanico. Desde el espacio. Este río que hemos hecho un recorrido virtual, que desemboca cerca del Cairo, es el río Nilo. ¿Os suena de algo? No. ¿Qué tal las pirámides? Las pirámides de Egipto. Pues claro. A ver, ¿habéis visto el Nilo alguna vez en general? Sí. El río Nilo, ¿verdad? Vale. Otro ejemplo. Sí. También vemos cómo nos aproxima. Epa. Epa, otra vez. No quiero que me participe más gente. ¡Ion! 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 A ver, John, que hace tiempo que no hablo con él. Pero es que quiero que más gente es diferente. A ver, ¿dónde está John? No te veo, John. Levanta la mano. John, no te veo, ¿eh? ¿Has puesto tu... Ah, sí, ya te veo, ya te veo. A ver, ¿dónde estás? What? John, dime. John. Nada, te quiero participar. Vale, mira. Mira, ejemplo para que veáis más ejemplos. Mirad. Aquí... ¿A ti te va bien el Earth? ¿Se te renderiza guay? Sí. Sí, vale. Curiosidad, para que busquéis. Río Miño. Ahí por cerca de... Cerca de... De Galicia. Vale, ahí está. Río Miño. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? Para que curioseéis, Río Miño. ¿Vale? Si nos remontamos curso arriba... ¿Lo veis por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Sí. Más o menos. ¿Veis que se va haciendo cada vez más finito? Casi que lo pierdo. ¿Lo veis o no lo veis? Sí. ¿Cómo es el agua en el Miño al principio? Pues... Pequín. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? Rápida. Rápida. Y con poquita agua. Casi ni se ve, ¿verdad? Desde el espacio. Cuesta verlo. Con Google Earth, me refiero. Ahí. Según se va haciendo el río, más ancho, empieza, desciende por los valles. ¿Ves los valles? Ahí en 3D. ¿Los ves? Se va haciendo cada vez más ancho. Ahí. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ahí. Pues... Ahí. No sé si lo veis. ¿Qué hay ahí? Montaña. Ah, fluente. Un afluente. Tiene ríos que lo van... ¿Veis ahí? Un trocito de río más pequeño. ¿Lo veis ahí? Ah, sí. Ahí. ¿Lo veis? Esos son oficinas pequeñitos. Que hay de todo tipo. Si venimos por aquí, fijaos, las montañas. ¿Lo veis? ¿Eso qué es, John? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un río. ¿Y dónde termina ese río, chiqui? ¿Dónde termina? ¿Dónde? ¿En una desembocadura? ¿En un desembocadura? No. En el propio río Miño. Es un afluente. Afluente. ¿Lo ves? Este río nace por aquí. Viene por aquí. Tiqui, 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 tiqui. Y va a desembocar en el propio río principal. ¿Lo ves? ¿Ves la estructura? Sí. Vale. Y sigo por aquí. Se va haciendo más ancho. ¿Lo ves? Mira. Esto como es ancha. Va haciendo unas curvas. Que ya veremos cómo se llaman en tercero. Y llega a dónde. ¿A dónde, tiqui? ¿A dónde va a llegar? Llega. Lento y súper ancho. Mira. Y hace forma de qué. De abanico. Ahí hay una presa. Vuelve a bajar. Por aquí. Y adivina dónde va a ir a parar. Adivina, adivina, adivina. ¿Dónde va a ir a parar? Otra vez en el río. ¿Dónde va a ir a parar? Mira. En el mismo sitio. En el mar. ¿Ves que tiene forma de abanico? ¿Lo ves o no lo ves? Que no sé si lo veis. Como Google Earth tiene que renderizar. Vale. Doy turno. Que se me acaba la clase. Luisito, que hace tiempo que no hablo con él. ¿Dónde está Luis? ¿Luis? ¿Luis? Luis, yo no sé. Luis. Le dije a tu hermana que hablaba contigo. Luis. Luis. Nada. A ver. Nico. Nico, tú sí que vas, ¿no? Sí, pero ¿cuánto queda de clase? Nada, nada. Te enseño una cosita y nos vamos. Vale. Vale. Elena, ¿me escuchas? Elena. Yo no soy Elena. Ya, pero es que estáis dos a la vez. Nico, ¿tú ves aquí esto? Sí. Vale. Vamos a... Aquí abajo está el Amazonas. Míralo cómo se ve desde el espacio. Sí. ¿Lo ves? Sí. Esto es un ejemplo ya súper pro. ¿Ves los afluentes? Sí. ¿Ves que se hace ancho en su curso? Sí. Y ahí, ¿lo ves ahí? Digo para que busquéis Amazonas y lo curioseéis. Vale. Quiero enseñaros otro río diferente del Amazonas y el Milo, que son muy típicos. Este de aquí. El río Colorado. Ahí está. Nico, ¿estás viendo el Colorado? Sí. Mira, el río Colorado es un río que se llama Colorado porque tiene las aguas rojas. ¿Lo ves? Como las aguas rojas que tiene colores. Tiene las aguas rojas, se llamaba Colorado porque ves que está todo colorado. Mira, ¿lo ves? Es todos los alrededores colorados. Es así como anaranjado, ¿verdad? Sí. Ahí está el gran cañón del Colorado y es una flipada para visitar si pudiéramos. Yo por lo menos me encantaría ir. Por ahí el agua podría saltar por ahí. No, no. Son cañones muy grandes. Ya veremos que son cañones. Vale. El río Colorado, ¿has visto? Tiene también... ¿Eso qué es? Esto de aquí. Ahí. Este de aquí. ¿Eso qué es? El... Un... ¿El qué? Un afluente. Es un río que desemboca en el propio río. Mira, desde arriba. ¿Lo ves más arriba? ¿Ves que el Colorado viene por aquí? Por aquí, por aquí. Mira mi mano. Sí, por aquí. Por aquí. Y su curso natural es hacia el sur, ¿lo ves? Por aquí. Pero aquí hay otro sitio que se desjunta, ¿lo ves? Sí. Vale, pues así son siempre. O casi siempre. Estos son los árboles. ¿Eh? Estos son los árboles. Estos son... No, estos no son árboles. Estos son picos. Ah. ¿Vale? Son bosques y cosas. Digo para que investiguéis. El río... Y último, Nico. El río... Hay que... El Ganges. Eso, que no me venía a mí. El Ganges en la India. Para que busquéis Ganges, Ganges en la India. Ahí tenéis otro río súper importante para conocer. El río Ganges. ¿Ves esto cómo se llama, Nico? ¿Un pueblo? No. Un afluente, chiqui. Un afluente. Es que no lo ves bien. No lo ves bien, que son como ramificaciones, chiqui. Ahora sí. Ahora las ves. Esos son afluentes. ¿Lo ves? El río se llama Ganges. Luego está el Támesis, el Sena, el Loira, el Garona, el Duero, el Tajo. Hay un montón. El Vístula, el Danubio, el Nieper, el Niester, el Don. Infinidad. Ahora, quedaos y buscad un montón de ríos. Vístula, Elba, Rin, Sena, Loira, Garona, Duero, Tajo. Por aquí. Po, Ródano, en Italia. Un montón de ríos. Para ver. ¿Quién levanta la mano? A ver. Mía. ¿Dónde está Mía? No te veo. No te va. Mía, no sé qué va. Carmen, tampoco va. Yo en general ya está. Y me voy a comer. Decidme, chicos, chicas, que... Hola. Hola. Muy bien. Dudas, 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 dudas. Hola, no, dudas. Yo no tengo ninguna duda. Vale. Os recomiendo. Intentad buscar Vístula, Elba, Rin, Sena, Loira, Garona, Duero, Tajo. Sobre todo el Duero y el Tajo, que son españoles. Ríos, españoles. El Po, el Ródano. El Támesis. El Támesis, que pasa por Londres. El Danubio, que está por esta zona de aquí. Mirá, por aquí está. El Danubio. El Volcan, el Mar Negro, el Mar Muerto. No recuerdo el Mar Negro. Danubio, Niester, Niester, perdón. Hay un montón de ríos. El Nilo, el Amazonas. Hay un montón, ¿eh? Y el Río Vinalopó, que pasa por cerca de Alicante. El Guadalquivir, el Guadiana, el Ebro. Hay un montón. Ponéis en Google, Ríos. Y ahí salen los nombres, ¿vale? Chiquis, lo dejamos por hoy. Vale. Muchas gracias, de verdad. Adiós. Investigar, investigar. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Gracias.